Una yegua colorada De sangre fina y bonita Le canto estos cuantos versos Fui llamada la estrellita De Santa Elena Coahuila La traigo de procedencia En Hidalgo Nuevo León Tiene ahora su residencia Con el caballo pelón De Wenzel la una vez Ganó la primer carrera Con fecha de marzo 10 De allá de joya Coahuila Le trajeron un oscuro Ganándole la estrellita Porque el caballo no pudo Desde Monclova a Coahuila Trajeron a una yeguita Perdiendo Simón Meléndez Porque ganó la estrellita Allá en Salinas Victoria Corrió dos veces seguidas Corriendo con dos caballos Y nunca se vio vencida Pancho Cardenas gritaba Sentado en el partidero No cambio ni llegó a nunca Ni la vendo por dinero Quedó Quedó Ser